Es Radio. Son las dos de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. Pues acaba de decir que fue un error, lo dice Óscar Puente, no se dio cuenta de que estaba hablando para mucha más gente que los 200 asistentes que fueron el pasado viernes al encuentro que el Partido Socialista organizó en Salamanca. Yo he dicho, dije lo que dije en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Dice, te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. Eso es lo que te puedo decir. A veces uno, y ese es el error, cree que está hablando por una audiencia de 200 personas. Yo estaba en la Universidad de Salamanca, pero bueno, dije lo que dije. No era consciente en ese momento de la repercusión que podía tener. Te aseguro que si la hubiera tenido, pues no lo hubiera dicho. Dije lo que dije, dice Óscar Puente, el ministro de Transportes del gobierno de España. Lo que dijo fue que mi ley se droga, así directamente, pero no era consciente, no era consciente el ministro. Miren, cuando uno es ministro del gobierno de España, siempre habla para más personas de las que tiene delante. Y cuando uno es uno de los ministros del gobierno del reino de España, lo primero que se tiene que, o se debe tener presente, es que uno no se representa a sí mismo, sino que está representando a todos los españoles. Y que, para bien o para mal, las palabras que puedas pronunciar pueden tener efecto en las relaciones con terceros países. Por tanto, bienvenido sea Óscar Puente al conocimiento y la aceptación de que es ministro del gobierno de España cuatro meses le ha costado. Y no un habitante de barra de bar que somete a los demás a juicios personales que están cargados de bulos. Como decir esto de que mi ley toma esta o no sé qué otra sustancia. Bueno, lo que se le olvidó al ministro es que lo era. Y lo que más llama la atención es que no haya dicho nada del auditorio al que dirigió la recomendación de jugar duro en las redes sociales, porque si no, no te hacen caso. Los destinatarios de este mensaje, de Óscar Puente, que luego dijo lo de mi ley y las drogas, eran chavales jóvenes. Chavales jóvenes, gente que se está formando, gente que fue ahí a escuchar a un ministro del gobierno de España pensando que iba a obtener una fuente de conocimiento. Luego nuestra clase política se preocupa por el nocivo efecto del bullying en las redes sociales. Luego campañas con que el bullying mata. Pero son estos políticos los que reclaman respeto mientras andan recomendando ser muy duros en las redes sociales e insultar con bulos a quienes no piensan como ellos. Luego se preocupan. Por cierto, es tan duro Óscar Puente en las redes sociales que cuando alguien osa replicarle o contradecir lo que dice, aunque sea con argumentos, lo primero que hace es proceder al bloqueo. Es todo un ejercicio de dureza y de valentía. Desde luego, Puente hoy lo que ha hecho ha sido pasar página y que nos olvidemos del tema. Da la impresión, da la sensación de que toque de atención se ha recibido por parte del Palacio de la Moncloa. Y le han dicho a Óscar, cuidado con lo que dices, que esto genera problemas. Bueno, la que no va a olvidar este Consejo de Ministros que se ha celebrado y que todavía la rueda de la presa continúa hasta ahora es la vicepresidenta segunda del gobierno. Yolanda Díaz es una mujer que es también lo suficientemente versada como para saber que si públicamente le vas a dar un ultimátum a alguien, o si vas a exigir a una persona el cumplimiento de una medida concreta con fecha, tu credibilidad e imagen pública puede quedar seriamente comprometida si no se cumple el ultimátum, es decir, si no te hacen caso. Y tiene suficiente experiencia Yolanda Díaz como para saber el riesgo que comporta plantear un desafío en los medios de comunicación de forma pública sin la seguridad de que va a poder ganarlo, de que iba a poder ganarlo, porque ha quedado hoy como el último pingajo del gobierno. Y esto es lo que le ha sucedido a Yolanda Díaz esta mañana. Miren, saben ustedes que la vicepresidenta segunda se ha propuesto meterle mucha prisa a Pedro Sánchez para que reconozca cuanto antes el Estado palestino. Y el pasado domingo estaba Yolanda Díaz en un mítin con los suyos. Claro, como las encuestas lo que dicen es que Sumar va a volver a cosechar un fracaso estrepitoso en las selecciones en Cataluña, pues lo que ha hecho la vicepresidenta, o lo que hizo el pasado domingo, ante ayer, fue lanzarle un hordago a Pedro Sánchez que está ocupadísimo librando una batalla imaginaria contra la ultraderecha internacional y que tiene bastante aparcado lo de Palestina. Pero, 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 como Yolanda no tiene mucho que ofrecer y para intentar captar algo de foco, pues salió la vicepresidenta dos del gobierno a decir Pedro Envido Más. Yo le pido hoy al presidente del gobierno que el próximo martes 7 de mayo reconozcamos en España el Estado de Palestina. No dejemos transcurrir un día más. Envido Más, ni un día más. Y ayer por la noche insistió hordago. Hay que reconocer ya mañana mismo el Estado palestino. Pues se ha determinado ese Consejo de Ministros y no. Si vas a un hordago a la grande con dos pitos siete lo más probable es que lo pierdas. Y efectivamente, el gobierno le ha dicho a la número tres ¿Dónde vas, Yolanda? Ocúpate de tu ministerio que es trabajo y deja en paz lo de Palestina. Consecuencia. Hoy no ha ido el tema al Consejo de Ministros y la credibilidad y ascendencia de Yolanda Díaz en el gobierno de España ha quedado seriamente dañada. ¿Podía dañarse más? Sí, un poquito más. Y hoy ha quedado seriamente dañada, como decimos, porque es que no le han hecho ni caso. Iba enseguida a entregarle Pedro Sánchez una victoria a Yolanda en plena campaña electoral para que se apuntase el tanto enseguida. Y es que debe entender la vicepresidenta tercera que el cargo que tiene solo es una inscripción en su cartera. Es verdad. Solamente. Es un estampado. No tiene mayor relevancia que la del Ministerio de Trabajo. Está Yolanda destinada a tener el mismo protagonismo. Esto lo debe saber también. Protagonismo menguante que se le dio a Pablo Iglesias primero, a Yone Belarra segundo, a Irene Montero tercero y luego ya Alberto Garzón a Subirá sin los vamos a mencionar porque pintaban menos que la cera blanca. En el ánimo de desgastarla. Y en relación con esto de Palestina. Saben ustedes que la vicepresidenta quiere ir desde hace mucho tiempo a Cisjordania. Miren ustedes, pero desde hace un año. Dice que lleva un año entero preparando el viaje para hablar con el ministro palestino de Empleo que tienen muchísimas cosas que aportarse mutuamente. Lo tenía cerrado. Decía Yolanda. Esto del viaje a Cisjordania. O al menos eso decía el pasado 14 de febrero. Acabo de cerrar un viaje, una visita con mi homólogo a Palestina para justamente exigir el alto, el fuego ya en Palestina. El mundo entero estaba expectante. En vilo. Acabo de cerrar, decía Yolanda, un viaje a Palestina. Y el gobierno lo que hizo fue no cerrarle el viaje sino cerrarle la puerta en las narices a Yolanda. En realidad el gobierno lleva frenándola desde hace bastantes meses. Vamos, que no quieren que vaya. O al menos de momento. Pero que no quieren que vaya es un hecho. Ayer le preguntaron en Televisión Española, Yolanda, ¿y este viaje para cuándo? Lo que está pasando es que, como saben ustedes, estamos trabajando en nuestro país y también estamos en un proceso electoral que es bastante largo en España. Pero sin lugar a dudas sigo en contacto y desarrollando esa visita. Y con la nueva ministra, como saben, cumpliremos con esa firma de memorándum en una relación además que tengo con el Ministerio de Trabajo palestino desde hace ya tiempo. Es que estamos trabajando desde hace un año, pero claro, desde hace un año ha habido muchísimas elecciones. En esto tiene razón Yolanda, ¿eh? Elecciones muchas ha habido. Y por eso dice que ahora no se puede. Es el viaje que más se está preparando de la historia. Es el viaje que más se está desarrollando de la historia. Un año entero. Un año entero. Total, que a la vicepresidenta del gobierno ni le han terminado de reconocer hoy el Estado palestino. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al menos no estaba. Imaginamos que tampoco estará en la reseña. Aunque todo puede ser, pero seguramente no. Es un asunto lo bastante serio e importante como para verlo publicitado. Y, bueno, ni urgencia ni nada. Decíamos de hace dos días, con urgencia le reclamamos. No, ni urgencia ni nada. Y, además, no le dejan viajar con la misma urgencia que también exigía a Cisjordania. Aquí hay algo que tiene que tener claro, muy claro Yolanda. Y es que los carnés de protagonista, de protagonista político del momento, los expide Pedro Sánchez. Y, de momento, es el único que los utiliza. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio.